Afirma el secretario de Turismo que el Festival Estatal de Navidad será difundido a nivel regional solamente. En el marco de la edición 30 del Festival Internacional de Poesía 2012 Ramón López Velarde, se homenajea a Jorge Bocanera. Ante la propuesta hecha del gobierno estatal al Congreso Local de 22 mil millones de pesos para el presupuesto del próximo año, la UDEN afirma insuficiente. La empresa de consultoría 1111 en Zacatecas otorga pláticas y conferencias para empresas y público en general para apoyo legal y otros rubros. La Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad entrega premios a los ganadores del tercer concurso de fotografía denominado Personas con Discapacidad Trabajando.